Música Agradecerle por su presencia y vamos a invitar al señor intendente municipal junto a vecinos de Santo Domingo a que hagan la inauguración de estas luces. A la una, a la dos, a la dos, a la dos. ¡Gracias! Agradecerle por su presencia y agradecerle por su presencia y agradecerle por su presencia. ¡Gracias a todos! En la entrada de la localidad de Santo Domingo. Y bueno, después tenemos 17, que son las luminarias que ustedes están viendo alrededor de la plaza. La verdad que felicitar a todos, realmente agradecer a todos los chicos de El Umbrado y toda la parte de servicios públicos y todo lo que es la parte de parques. Bueno, todo lo que es, han estado arreglando todos los bancos. Y bueno, obviamente estamos mejorando Santo Domingo poquito a poquito para la comunidad. Así que contento con todo lo que está pasando. Agradecerle a todos. Realmente, para ustedes va a ser un día que, bueno, mañana adelantamos porque se dice que va a llover mañana. Así que adelantamos un día antes. Esperemos que no lluevan. Pero bueno, era dar el motivo de realmente también Santo Domingo tiene luminarias LED. Así que bueno, seguí trabajando. Agradecer al delegado, a Florian Alza, que realmente también viene trabajando con todo el gabinete para llevar a cabo todo lo que se viene haciendo en Santo Domingo. Obviamente, en todas las mejoras, porque como todos sabemos, tenemos la salita que se está pintando. Se ha puesto un sillón más moderno en toda la parte de odontología. Y bueno, vamos a mañana, seguramente vamos a estar inaugurando la biblioteca. Una biblioteca que realmente se han estado, se está, bueno, ahora hay que empezar a llenar de libros. Hemos llenado una parte de libros y juegos que es para la comunidad. Y seguramente vamos a seguir trabajando entre todos, aportando libros que por ahí tenemos en nuestras casas. Y bueno, para que la comunidad de Santo Domingo también tenga la biblioteca que, como todos sabemos, es muy importante. Así que bueno, venimos trabajando y obviamente la mejora también de lo que es la delegación. Y bueno, todas las cosas que se siguen trabajando, obviamente que viene acompañado todo de Fabián, que bueno, todo el tiempo está insistiendo en que tiene que mejorar Santo Domingo. Así que bueno, a seguir trabajando. Agradecerles a todos, agradecer a servicios públicos, a obras públicas también, porque también hicieron su parte en los distintos lugares. Y bueno, agradecer a toda la comunidad de Santo Domingo y a los vecinos que se han acercado. Gracias a todos. Un saludo para todos los vecinos y todos los invitados que han venido de Maipú, la gente del gabinete. Un saludo para el señor intendente y todo el gabinete, todos los compañeros que han hecho un trabajo muy bueno acá. Estamos muy contentos. La verdad que se nota el cambio, es un cambio muy grande. Ver las luces y bueno, espero que sigamos así. Siempre insistiendo con alguna cosita más y de a poquito tratando que vayan mejorando las cosas. Vamos a celebrar, justamente. Y gracias a la gestión del intendente que siempre está atento con Santo Domingo. Siempre que uno necesitó algo tiene el apoyo del intendente y el gabinete completo. Muchas gracias. 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 Nos encantó, bárbaro, un adelanto espectacular. La verdad que para Santo Domingo es una gran cosa. A mí casi 77 años que estoy acá en Santo Domingo. Este delegado ha hecho muchas, muchas cosas. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y bueno, agradecidos, ¿no? Porque es lo que se hacía falta y lo que el pueblo más necesitaba. Muy contentos también con el delegado y también con el intendente por todo lo que ha hecho, ¿no? Que, bueno, lo que está haciendo también porque ha traído la ambulancia, como han traído la camioneta, ahora las luces, ha acomodado la biblioteca. Bueno, y después la sala también, así que la verdad que estamos muy contentos y tenemos un orgullo muy grande de haber recibido todo esto, ¿no? Porque esto ni se esperaba. Así que bueno, así que una alegría muy grande para nosotros y bueno, y para todos ustedes también que lo están acompañando acá. Muy lindo y agradecido también al intendente y bueno, como el delegado también. Todo a poco se va haciendo. La verdad que nos sorprendieron porque hace, ¿cuánto que están trabajando? ¿En una semana, semana y pico? Sí, en una semana y pico. Y bueno, sí, se ven más lindos, más espectacular, bárbaros. También es importante para Santo Domingo agradecerle al intendente y al delegado, por supuesto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.